Una pregunta, ¿y si es de un sitio web, cómo se pondría el número de página? Esta pregunta continúa siendo muy 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 común porque cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y utilizamos una página web que es muy común utilizar y citar páginas de internet cada vez parece que es más complejo entender cómo funcionan los sistemas de citación por lo tanto saber cómo se coloca la página de una página web dentro de la cita es muy simple la normativa dice una cosa muy clara cuando tienes una página o un recurso electrónico que no esté paginado o sea que no tenga páginas se coloca el número de párrafo ya te voy a mostrar la norma, mira aquí está, se llama citas textuales de materiales que no tienen paginación en este caso son consideradas citas textuales porque cuando nosotros estamos tomando un texto tal cual lo estamos copiando y pegando dentro de nuestro documento se considera que no lo estamos parafraseando que lo estamos literalmente copiando de la fuente por lo que sería una cita textual, una cita tal cual como aparece en el texto y para eso necesitamos indicar exactamente la página o el lugar exacto del recurso donde estamos tomando esa información porque estamos tomándola tal cual en este caso para materiales que no están paginados se coloca esta abreviatura de aquí este de aquí se va a colocar dentro de la cita y la cita quedaría más o menos como aparece aquí Rodríguez y Rosy 2009 llegaron bla 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 abre sus comillas pone el texto que está citando y después coloca aquí al final el párrafo porque está tomando de un recurso que no está paginado por lo tanto esa es la forma en la que se hace una cita textual que no tiene páginas yo sé que puede ser confuso porque hay muchas situaciones muy particulares por lo tanto lo que yo sugiero mucho es que tengan un manual hay muchos manuales en internet yo les voy a dejar manuales ahí abajo manuales ya resumidos manuales más extensos el propio manual original de APA 7 edición también ayuda mucho porque es la fuente original de donde salen todos los otros recursos que son como anexos pero realmente el núcleo es el manual original que también les dejo un link ahí abajo para que lo revisen ese tiene un costo claro pero también vale la pena tener el recurso original y una página muy buena que se las recomiendo también se llama esta de aquí normas APA es así normas-apa.org aquí tienen todas 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 las casuísticas que se pueden presentar que si la fuente no tiene autor que si no tiene páginas que si es una traducción de no sé qué sin el autor solamente tiene el título un acta de un congreso de una ley etcétera todas las situaciones así al por menor porque ellos ponen muchos ejemplos y por eso esta página ha sido como tan 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 útil a lo largo del tiempo por lo tanto les invito a que se vayan por aquí a que lo vean y si les interesa el canal pues que se suscriban hablo sobre búsqueda de información académica citación de fuentes sistemas de referencias y de citaciones así que son como temas útiles para la vida académica y universitaria ha sido un vídeo muy cortito porque quería solamente explicar esta partecita del manual que muchas veces puede ser un poco frustrante no saber cómo poner una cita de un recurso en este caso es una página de internet que no tiene páginas que tiene solamente los párrafos y nada muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en un próximo adiós